Álvaro, esta es la guitarra que tú todavía no has tenido la oportunidad de tocar. Es un instrumento bastante fino, yo diría, de fabricación china. Ibanez. O Ibanez en español, pero Ibanez. Y es un hollow body jazz guitar. Y aquí te vuelvo una pequeña demostración. De cómo suena, no de mi habilidad, sino de cómo suena el instrumento. No de mi habilidad, sino de cómo suena el instrumento. No de mi habilidad, sino de cómo suena el instrumento. No de mi habilidad, sino de cómo suena el instrumento. No de mi habilidad, sino de cómo suena el instrumento. No de mi habilidad, sino de cómo suena el instrumento. No de mi habilidad, sino de cómo suena el instrumento.